bienvenidos estamos aquí de vuelta en el canal de starcraft 2 en español sí 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 y hoy chicos os traemos la tercera ronda de este terran versus terran entre el liquid tele o el terran de color rojo versus sc goody el terran de color lila si comentar ahora mismo están empatados a uno la primera ronda será se la llevó goody la segunda se la llevó tele o lógicamente haciendo un push con tanques y ereviones el cual no pudo parar a causa de que antes había hecho un push con atropos tele hoy le había jodido el ritmo de recolección había estado tocando las pelotas y le había obligado a gastarse los recursos en vikingos para parar ese push así que la cosa ahora está interesante están empatados a uno así que vamos a ver a favor de quién se decanta esta balanza de esta serie del mejor de cinco que nada vamos a comentar están jugando en el mapa de belchir bitch bitch motherfucker parece que diga perra pero no es un mapa un poco extraño en aquí una ronda que daces aquí a este barranquito de aquí no sé para qué sirve porque será para tener un poco de control desde aquí arriba esta expansión natural que bueno es complicadillo de defender que bueno no tanto porque tienes aquí esta rampa que pasa que también tienes esta de aquí es un poco tocada de huevos como siempre pero bueno nada es fácil en estar acá así que tendrás que currar y barracón para tele o bien comentar aquí en el centro del mapa hay dos torres en la que ahora mismo no las veo a esto de aquí vale ahora sí torres y nada diferente sólo como mola se levanta aquí y la otra está por aquí de aquí behind de palmera y los que hay dos puntos de parte bueno no sé cuántos puntos de partida y la verdad ahora mismo no me acuerdo pero bueno aquí hay mineral rico en este lado y aquí pero es chunguísimo defender porque estás aquí en campo abierto prácticamente aquí como un día acaba de hacer el scout a tope y ha visto el barracón con el primer marine y ya está evolucionando a comando orbital wood y también hace lo mismo está sacando también el primer marine bien nada más que comentar del mapa de la isla bueno es muy guapo a mí de este mapa me mola un montón está súper currado lo que es el escenario está todo guapo y me parece que hay un camino que por aquí se puede pasar que si veis aquí en el mini mapa se ve aquí como si hubiera un caminito no sé si no sé tengo mis dudas igual sí que se puede aunque haya árboles yo que sé no lo tengo muy claro y vemos aquí que el woody empieza a hacer la fábrica al igual que te leo dónde está la fábrica de leos y allí fábrica vamos a ver otra partida como la de antes con tan cacos son eleviones y como no el scout con el barracón de tele o marca de la casa si no lo hiciera no sería tele o va a hacer el scout infinito esta barraca con mil de vida ahora mismo aguanta lo que le echen encima porque con dos tristes marines no te la revientan vamos ni mañana además parece que va en la buena dirección para hacer la catanza de esta de esta fábrica justo se va a terminar ahora poner a hacer el a no pensé que iba a poner a hacer de esto no no ha puesto a hacer nada haciendo ya estar por está sacando el primer el primer envión esta fábrica va a tratar de guays toda la base de el goody pues aquí expansión rápida parece haciendo el centro de mando ya y sacándole bien es otra vez aquí que va a venir a por esta torre sin nada churrascar este vc y churrasco churrasco y empieza a quemar todo el bosque no los del greenpeace se van a quejar chaval tele o te va a llevar una demanda de greenpeace por churrascar los bosques del starcraft y que entra para adentro pero desde aquí no puedes hacer nada porque este marine te está viendo como hemos dicho aquí esta posición te da ventaja porque estás aquí arriba se me trae ya el pc estás aquí arriba y estas unidades de aquí te pueden atacar sin ser dañadas prácticamente aquí que sigue la scout vemos que te leo está haciéndose vikingos donde donde está el star por ahí no te leo no perdón goodies haciendo un vikingo y está empezando a sacar tanques ya hemos visto aquí esta barraca que ha hecho el scout masivo todos se ve bien es dándose la vuelta veamos en la ronda y aquí lo deja cerca de la línea de mineral para ver cuando hace esta expansión cuando la levanta y la vuelve a colocar parece que ahora mismo la utiliza para sacar mulacas en la expansión principal aquí que ya no tiene de estar por si no hacer nada aquí está juntando ereviones pero no sabe que éste está aquí y mal y vemos aquí esta barraca que la ha plantado aquí en la base de mineral rico y la empieza a reparar pues aquí primer tanque para budi de momento las cosas están calmadas no están haciendo nada no están sacando más unidades bueno budi está sacando vikingos y a lo suyo pero te leo también está sacando vikingos ahora está haciéndose el arsenal vamos a ver toraken sí ooooh aquí está budi que seguramente ya la ha catado de wise la expansión y vamos a ver churrascos y empieza a atacar a los curritacos y ha reaccionado rápido y no ha dado tiempo a destruir ni un vc tenemos las muertes vemos que el teleo tiene un currito asesinado en cambio budi no ha asesinado a un puñetero obrero pero no pasa nada aquí que cae una mula del cielo sí no me gusta y aquí para si la levantas pillas que había aquí dos vikingos ya esperándote vemos aquí que no para de sacar tanques ya tiene dos tanques que tienen cuatro marines increíble la partida en la que hemos visto más marines de toda esta serie de momento y sigue sacándose vikingos no quiere comerse otro push a tropos ahí overpower que la jodió bastante a la otra partida pues aquí que va a intentar hacer un proxy bunker o algo así con el estilo porque si no no entiendo por qué se lleva estos dos vcs y estos cuatro marines no son cinco no cinco marines y aquí este barracón que lo lleva a hacer el último scout antes de que muera y ahí viene el push con tanques y vemos que tiene el bienes no y lo consigue plantar y aquí viene el ataque de vikingos contra vikingos ha conseguido destruirnos pero vemos aquí que tiene marines y empieza a atacar atacar aquí al gaso espeno empieza a plantar aquí un bunker un bunker aquel madre mía doble bunker aquí a tope que el teleo está contra las cuerdas vemos aquí el primer tora que con esos misiles javelin madre mía no quiere no tiene que acercarse aquí a esta línea de aquí de alcance del tanque porque si no se tortillará si consiguiera levantarlo y ponerlo por aquí encima no creo que se pueda y allá va de la juega va a tope empieza a atacar aquí a los tanques ha conseguido acabar el bunker pero no ha sido destruido todo ese punto aquí ha conseguido meter los marines no duran mucho estos dos están marcando la diferencia madre mía estos dos ha conseguido hacer a ir a ganar este muy rápido ahora mismo budis ha quedado sin nada tiene aquí un triste tanque y dos marines y vemos que va a hacerse doble doble fábrica ya tendrá tres fábricas para que me aguantando un machete aquí con estos tors overpower tiene tres tors madre de dios y no para de sacarse no para de sacarse tors aquí que está caribiones y aquí saca un tor está haciendo la primera mejora de daño de armas de vehículos y aquí vemos que va el push con dos tors un tercer tor madre mía va a ir a intentar petarle la expansión y se está haciendo un bunker para protegerse sólo tiene este tanque estos vikingos y vienen tres vcs para reparar esos tors seguramente y ahí ya van otro todo el cuarto dos más vamos destruir destruir la tiranés canaza aquí en la cara y se va a ir a por el pobre mío y se va por el tanque directamente sabe que es la unidad que más cupeta le voy a hacer para atacar ahí con esas burritos se acargan y el búnker y llega aquí el tercer tor ahí para ayudar empieza a destruir aquí llega el cuarto tor madre mía este tor está a punto de caer y jeje de gudy jeje de gudy ha tenido que rendirse ante esta masa de tors entre estos cuatro tors overpower que han dado la diferencia le han dado la victoria liquid teleo bueno chicos las cosas se acaban de desempatar ahora mismo a favor de te leo vamos 2 a 1 así que si te leo consigue llevarse en una ronda más se hará el ganador de esta serie al mejor de 5 creo si no a que te llevas 3 a ver dejadme hacer cálculo bueno no lo sé yo lo dejo ahí bueno chicos espero que os haya gustado por favor me gusta favoritos que ayuda mazo y seguidnos en twitter si os queréis enterar de todas las novedades del canal hasta luego jambos